¡Arencibo! 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 ¡Arencibo que estalla! Chacawa, 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 chacawa Tupala, tupala, tupala Ah, 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 mi chacawa 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 Chacawa, 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 chacawa Y la que yo voy cantando Panamá y Panamá Panamá y Panamá Venezuela y Ecuador Colombia mira que estás Tu me mira y Arequipa Que rico cantando Dicen que mira pa'ica Los destellos salto para Chacabá, Monta Chacabá, Chacabá Chacabá, Chacabá Chimpa la chimpa la chimpa que no va Chacabá, Chimpa la chimpa la chimpa que no va Chacabá Chacabá, Chimpa la 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 chim Chacaba 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 Con huil y collate Chacaba Mira yo voy a gozar Chacaba Hermano pare caballo